Ya saben que los Simpsons predicen muchas cosas de las que pueden pasar. Y bastantes, eh, güey. Bueno, ahora unos policías del Reino Unido se inspiraron en un episodio de los Simpsons y mandaron cartas a los criminales, cartas de Navidad, diciendo que se ganaron una canasta de regalos, que incluían vino, champaña, quesos, todo ese tipo de cosas. Y afortunadamente, para los policías, funcionó. ¿Cómo, güey? Este, la dinámica era que les dijeran en qué momento y a qué hora van a estar en sus casas para recibir el regalo. Y 21 personas de estas cayeron. ¿Eran criminales acusados? Eran criminales acusados de robo, de delitos menores, vaya. Ok. Temas de drogas, todo eso. Y ya condenados, o sea, no más faltaba atraparlos. Pues sí, no los habían podido atrapar. Y 21 de ellos cayeron en la trampa. ¡Chingados, cabrón! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!